Música Y en 1993 apareció un gran comité Hiciendo la venda sobre la minería Para decirle no a esta gran burguería De las calles armas y naranjelina Grupo ácido se contamina Mandando a su pato la piel se derrima ¡Ahhh! ¿Quién se sube y contamina la tierra? ¿Quién se sube y contamina? ¡Ahhh! ¿Quién se sube y contamina la tierra? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por llamar con chivo! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya la veo, ya la siento, ya la siento, ya la siento, dale.